Bueno, en este análisis de un gabinete hay de todo, hay especulaciones y hay lo que cada uno sabe de los personajes. El segundo personaje importante junto con Miguel Ángel Osorio Chón es Luis Videgaray Caso, que es secretario de Hacienda. Así es, muy cantado estaba. Cantadísimo. Es el técnico en economía, es el tecnócrata, el que sabe, el que puede. Es empleado de Pedro Aspo. Era, era, era. Era empleado. Pero yo insisto. Pedro Aspo como buen secretario. En tiempos de Salinas. Sí, yo insisto, Videgaray representa ya toda una tradición de Itamitas a cargo de Hacienda y Crédito Público, que empieza justamente con Petricholi en el sexenio de la Madrid. Y es el reencargado de la política económica, tanto interna como externa en términos generales. Pero yo digo que nunca hay que subestimar a Luis Videgaray. No, he tenido la suerte de conocerlo desde que fui a unos compañeros. Pero nadie lo subestima, ¿no? No, no, yo me refiero para la parte política. Claro. Ojo con eso. O sea, él en realidad es muy bueno para la cuestión económica, pero también en términos políticos sabe mover muy bien. Digo, para convertirse en el coronel de campaña. Desde ese momento se convierte en uno de los presidenciables, ¿no? Exactamente. Yo creo que aquí hay dos hombres de absoluta confianza y cercanía con el presidente, que son Videgaray y Osorio-Chon. Esa es la nueva generación. Bueno, no, no, sí. Videgaray sí, pero Osorio-Chon. Bueno, no, 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 sí. No, espérate, ¿no? Nueva generación a nivel federal. Ah, ok. Claro. Ahora, qué bueno que sea un hombre de experiencia. Claro, claro, claro. A Videgaray se le conoce. Es un tipo muy inteligente. No, a Videgaray hay dos cosas que vamos a encontrar. Una, ¿cuántos vienen del Estado de México? Eso. No, varios. ¿Cuántos de Ida de México? Digo, por razón natural. Los conoce, los conoce porque fueron ya colaboradores del presidente. ¿Cuántos vienen del ITAM? Que es lo que me asusta. Principalmente... ¿Por qué? Si el ITAM es un abrazo a Arturo Fernández, el rector del ITAM. Pero sí, por ejemplo, José Antonio Meade es un campanazo. Yo creo que nadie lo esperaba. ¿Lo esperaba él? Yo creo que aquí es muy interesante. Esta política de alianzas, la señal que está enviando Peña Nieto al nombrar, por ejemplo, a Rosario Robles en Cedesol, a Mondragón como colaborador de Chong, si se aprueba la subsecretaría, con respecto a la izquierda. Con respecto al PAN, José Antonio Meade, que pasa de Hacienda a Relaciones Exteriores, yo jamás había dado eso, según yo. Y ciertamente ahí se ve el brazo de una u otra manera, implícito o explícito, por parte del ITAM. Hacienda y ahora Relaciones Exteriores. Como el sexenio pasado fue Colegio de México con Patricia. Yo creo que José Antonio Meade, independientemente de su capacidad, que desde luego la tiene, son las muchas relaciones que tiene y tuvo como secretario de Hacienda, ahora trasladarlas a Relaciones Exteriores, como que tiene el palomazo de los organismos financieros internacionales. Es un hombre con mucha experiencia, con muchas tablas internacionales y queda muy bien. Creo que es el mismo grupo siempre, ¿no? Estén Hacienda, Banco de México, que han venido turnándose. Y todos esos avalados por el ITAM desde hace 26, 27 años. Así es. Así de fácil. Correcto. Decía un columnista. Pero no hay que espantarse con el ITAM. No, decían un columnista que ya se dieron cuenta que ya en el gobierno hay más gente de ITAM que de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Pública. Aunque hay aquí unos de la UNAM que son pesos pesados. Híjole, si vamos a los... Pero bueno, no me adelanto. Milo Choife, Dios mío, eso está precioso. Bueno, en relaciones exteriores ya... En Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda. Pues esta es gente que... Entre ellos se ponen de acuerdo. Entre ellos, los generales ahí tienen ternas, se ponen de acuerdo, votan, se pelean, pero siempre sale uno. Siempre sale. La Secretaría de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberos Sáenz, dice que es un hombre de una gran experiencia él. Debe de ser. Que ha servido a muchos secretarios y que es estimado en el... Seguramente. En la Marina. O sea, bueno, está bien. Adelante. Seguridad Subsecretaría, le ponen Subsecretaría esperando que le aprueben. Que le aprueben. Bueno, iba a ser la Subsecretaría del Interior, todavía está como Subsecretaría de Seguridad Pública, le tienen que aprobar este cambio al presidente Peña Nieto, pero no se aprobó porque los periodistas y panistas no lo permitieron. Ahora Manuel Mondragón y Calde. Secretario de Seguridad Pública en el DF, ¿no? O sea, un... Podríamos decir que puso orden en el DF en muchos aspectos, ¿no? Bueno, es un hombre... Digo, no funciona perfecto, pero... Probadamente eficaz. Así es, así es. Muy preparado, él es doctor y con experiencia. Es un señor realmente eficiente. Ahí diciéndonos, qué bueno, ¿no? Claro. Qué bueno que se llame gente que ya aprobó y tiene capacidad. Claro, queda el ancho, claro. Lejos de filias y fobias, ¿no? Rosario Robles Berlanga, Desarrollo Social. Hablando de fobias. Independientemente de su pleito con el PRD o con algunos dirigentes del PRD, bueno, yo creo que Rosario Robles sustenta su ideología de izquierda. Lo ha dicho siempre. Y va a una secretaría donde justamente tiene que atender a la gente, a la gente que más lo necesita. Atender la pobreza, así es. ¿Verdad? Así es, así es. Y es muy inteligente, ¿no? Hay que... Pues el auditorio natural de la izquierda, además, ¿no? A ver... Yo más quiero hacer una pregunta. La Secretaría de Desarrollo Social se irá a llenar de PRDistas arrepentidos, PRDistas activos, PRDistas antipeje, PRDistas del DF, o simplemente está ahí, pero le nombran a los subsecretarios y a todos los directores generales y todo esto. Es una pregunta que lanzo, en realidad. No, no, no creo que sea PRDistas, este... Sin adjetivos, PRDistas sin adjetivos. Ah, finalmente yo creo que tendrá algunos colaboradores, quizás prontes de la izquierda, pero ella ya estaba muy alejada del PRD, ¿eh? En el Estado de México. Antes le agregamos PRDistas arrepentidos también. Ah, no, no, no nos van a hacer PRDistas arrepentidos. Bueno, vamos a ver. No seas tan cruel. Ay, 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 ahora yo soy el... Bueno, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abuso. Del Estado de México también, ex colaborador de Peña Nieto, pero a la vez jefe de Peña Nieto. ¿Es el que dice que fue? Sí, sí, sí. Peña Nieto dicen que fue su secretario. Ahora, el que fue presidente... Sí, no, yo diría que esta secretaría debería ser de las más importantes en el gabinete para cómo están las cosas actualmente en México en términos de cambios de clima y todo ese tipo de rollos, pero yo no sé, ojalá Dios ilumine a don Juan José, ¿verdad? Porque el asunto está peligroso y se va a poner peor. No, pero es un hombre que... Es ya grande, es un hombre preparado. Esperemos que dé el ancho. ¿Le damos el voto de confianza? Sí, órale. Le damos el voto de confianza. Le damos el voto de confianza. Adelante, Juan José. Puede estar tranquilo, ¿no? Ándale, sí. Bueno, vamos a otros mensajes. Órale. Música Música Gracias por ver el video.